Mucho cariño, báilalo Y nos vamos a Lima Nos vamos a Chota, Cajamarca Mira que llego, que llego, que llego Viene Peña Y su grupo La única Pasión Que te va, que te va, que te va a gustar Para tu corazón Innovando Éxito que suena para todos ustedes Para todos los pueblos Este es para ti Salala Salala bella tierra, gente, ahora Con las palmas Arriba Con las palmas Arriba Con las chelos Arriba Yo te consigo No sé que eres un hombre prohibido Quiero decirte que por ti me estoy muriendo Así que en caso que mucho lo siento Al corazón nadie lo manda en su atención Así que en caso que mucho lo siento Al corazón nadie lo manda en su atención Al corazón nadie lo manda en su atención Esa letra Esa letra Pues grita Maridos Sé que tienes a tu esposa Pero tengo Así seas un hombre comprometido Sé que tienes a tu esposa Pero tengo Así seas un hombre comprometido La promotora más joven del Perú La gente de Gamarra La victoria Prometora Rivera La promotora más joven La promotora más joven del Perú La promotora más joven del Perú ¡Aquí te lo manda en su atención! ¡Aquí te lo manda en su atención! Y San Palache ¡Gual caramba! ¡Aquí te lo manda en su atención! ¡Hola a todos ustedes! ¡Aquí te lo manda en su atención! ¡Vamos a tomar! Nadie lo manda, es un niño Así te casco, que mucho lo siento Al corazón, nadie lo manda, es un niño Como llegas, la noche tengo celos La pesante es que ya que te recibes La grima santa, tus besos y tu cuerpo No podrá porque tú fueras libre No me importa que digas que se la habrá Esa intrusa poesía, no hay dos Sé que tienes a tu esposa, pero tu amor Así se ha cumplido, no me pido Sé que tienes a tu esposa, pero tu amor Así se ha cumplido, no me pido No me pido, no me pido, no me pido Así se ha cumplido, no me pido Sé que tienes a tu esposa, pero tu amor Así se ha cumplido, no me pido La única pasión, que bueno Para toda mi gente Para toda mi gente